Inviértale, dice nuestro competidor. Desde que nació Axtel hace 9 años, no hemos dejado de invertir en nuestro país. Han sido cerca de 25 mil millones de pesos para proveer de más y mejores servicios de comunicación a todos los mexicanos. Hoy son casi un millón de líneas Axtel instaladas en 27 ciudades, además de ofrecer servicios en más de 200 localidades donde ya se puede elegir una mejor opción en telefonía. Existen también más de 199 áreas de servicio en las que Axtel estará tan pronto nuestro competidor nos otorgue la interconexión que hasta hoy nos ha negado. La necesidad de elevar la calidad y bajar los costos de las telecomunicaciones es algo serio. Así lo entendemos en Axtel, por eso seguiremos invirtiendo hasta comunicar mejor a todo México. A partir de julio próximo, por primera vez, tendremos la oportunidad de cambiar de compañía telefónica sin perder nuestro número. Axtel está preparado para recibirlo a usted y a su negocio con el servicio y atención que merece. ¡Háblele Axtel!